En el semestre que está por concluir, alrededor de 19 mil jóvenes se ingresarán de los planteles del Colegio de Bachilleros de Tabasco. De ellos, el 40% ingresará a la UJAT, afirmó el director general del Cobatat, Erasmo Martínez. Explicó que hay planteles que han tenido que retirar a los alumnos porque se tienen cortes de energía eléctrica que no permiten continuar con las clases, ya sea por falta de iluminación o de la ventilación artificial que se requiere para evitar los estragos de la tercera o la de calor. Sí, también estamos tratando de compactar los horarios. Afortunadamente ya esta fue la última semana de clases, únicamente la que viene son exámenes para aquellos muchachos que no salieron exentos, pero ya se disminuye mucho la asistencia al aula y también eso nos va a provocar el menor consumo de energía eléctrica que también es un problema que estamos sufriendo en el estado. En la temporada de graduaciones van a egresar 19 mil jovencitos, el 40% se va a la UJAT, que es una de las instituciones más requeridas, el resto se reparten en tecnológicos y en escuelas particulares y algunos se van fuera del estado también, los que por su vocación no encuentran una carrera aquí acorde a lo que ellos desean estudiar. El director del Cobatat dijo que para el próximo semestre el subsistema educativo que dirige tendrá la capacidad de absorber a 23 mil de los 64 mil adolescentes que salen de la secundaria para ingresar al nivel medio superior y de a conocer los planteles más buscados por los jóvenes. Plantel 3, plantel 1, plantel 2, plantel 28, entre otros, está repuntando mucho paraíso y el plantel 51 de Chiltepec por las condiciones que se están dando de generación de empleos por la refinería también. Es un beneficio adicional que nos trajo a la refinería. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.